¿Por qué? Dime, ¿por qué es Samuel? Pues, por varias razones. La primera, porque creo que ha sido capaz de arriesgar con algo que no se suele ver, que es la emoción en las piezas, de transmitir algo un poco más allá, recuerdo la pieza de aquel militar que está con el crucifijo en la mano, jugar con un lenguaje que cuesta mucho de ver, es para mí el máximo exponente de realismo en el mundo de la figura, con buen gusto, saliéndose de personajes más bélicos, sino representaciones de personajes contemporáneos, pero... Te hago un inciso, cuando dices realismo, porque yo en esto no estoy de acuerdo, y de hecho creo que se podría buscar imágenes para ponerlo. Yo creo que el estilo que tiene, que es muy de ilustración, años 50, 60, de hecho me recuerda un poco al tipo de ilustración rollo Norman Rockwell, casi ilustración publicitaria, tiene un toque un poco pastel, incluso muchas veces parece que está viendo hasta con lápices de colores. No, y a mano se percibe así también. Pero bueno, sí es verdad que el nivel de retrato que tiene además es increíble. Es un artista a las dos vertientes, porque es escultor, diseñador y en sentido también pintor, entonces creo que como artista es el más completo. Luego podemos discutir si el estilo se asemeja más a un corriente u otro, pero al final para mí lo que ha supuesto es un salto más adelante. Al menos ha cogido una corriente y la... Y la ha desarrollado. La ha desarrollado y ha creado una referencia, igual que por contrapartida también lo ha hecho Kirill. Kirill. Para mí ha sido mi referente desde siempre a todos los efectos, porque no... Aunque hay pocas pasas de mi pintura que vayan en dirección o quieran ir en dirección más que a San Gion Lee, hay otras que van mucho hacia Kirill porque de fantasía, San Gion Lee hace poco y Kirill ha estado muy comprometido. Creo que Kirill ahora mismo es el que tiene la batuta y marca el ritmo de lo que es incluso te diría la moda en el mundo de la figura. Totalmente. Para mí es él el que está experimentando y el que está haciendo que veamos lo que se va a empezar a ver de aquí a cuatro, cinco, seis meses y de hecho se está viendo... Y ya lo hacía hace años. Y ya, bueno, lo hacía desde el 2004. Pero ahora yo creo que está trabajando con un tipo de lienzo, si lo podemos llamar así, y está presentando sus trabajos de una forma que permite explotar al máximo estas nuevas propuestas, tanto a nivel de texturas como a nivel de... Bueno, de interpretación volumétrica, de efectos, de interacción con el entorno, de trazo... Y claro, y de entender efectivamente que nosotros hemos tratado la pieza como si no hubiera entorno, solo entendiendo que había luz y sombra. Bueno, la ambientación sí que ha existido, pero me hablo sobre todo con el tema de la... Digamos, la interacción entre los materiales. Yo creo que no se había hecho tan evidente y tan por supuesto. Tan evidente no se había hecho. La interacción entre materiales, todos los materiales que tengan un punto de reflejo, todos los colores, sí que se ha tratado a nivel de ambientación y tampoco es que haya inventado nada. Pero él ha desarrollado, porque el formato se lo permite a gran escala, algo que aunque ya estaba iniciado, le faltaba aún unos pasos. Vale, te voy a decir... Tenemos que ir rápido, ¿vale? Porque... No, no, es lo que es para cortar. Vale. Tres escultores para pintar. ¿Vale? Tres escultores para pintarlos tú. Puedes elegir, digamos, a los tres tíos que van a modelar cosas para ti, referentes en el mundo. ¿Quién? Raúl, Lucas y Joaquín. Y en este orden. Raúl García la Torre, Lucas Pina, Joaquín Pará. Raúl, ¿por qué? Raúl porque de los tres, porque es pintor y escultor y entiende cómo se crean los volúmenes para luego ser pintados. Tiene gracia. Tiene un punto de... No diría de caricatura, pero sí que de exageración en todos los volúmenes, pero que sí los hace muy personales. Por la vez, siguen siendo... Fáciles de interpretar. Muy fáciles de interpretar. Las fáciles. Las fáciles. Luego hay algunas mucho más complejas que tienen, evidentemente, más dificultad, más compromiso, pero yo me acuerdo hace muchos años cuando hablábamos de las figuras de la Torre. Sí. La Ruga de la Torre. Se pintan solas. Se pintan solas. Y es que es verdad. O sea, eran figuras que casi te estaban diciendo de dónde iba la sombra y uno cuando pintaba una pieza de Raúl pensaba, hostia, level up. Qué bien que ha quedado eso. Porque la pieza era tan espectacular que te hacía sentir que eras mejor pintor. Probablemente, pues, aprendías, ¿no? Y te darás cuenta también de que... Aprendías los volúmenes también un poco por cómo él planteaba la pieza, que es verdad que la hacía todo fácil. Y que a veces malas piezas hacen que... Sin duda. Lucas Pilar. El que tiene más personalidad, para mí. Muy expresivo. Con mucha gracia. Con un talento brutal para crear personajes e historietas. Además, tiene un trabajo de presentación y de packaging súper exquisito. Exquisito. Y también colaborando con su mujer, con Irene. Y creo que, para mí, vamos, es el que es más distinto de todo el mundo de la figura. Y además, tiene un toque de animación. Fíjate, yo creo que es lo que hubiera sido Alan Carrasco si no hubiera vivido de la figura comercial. Probablemente. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. No en estilo, ¿eh? No, no, pero Alan tiene... No en estilo, pero sí en esa magia. Alan tiene muchos trabajos también en ese punto de humor, esa... Esa magia. Sí, sí, sí. Y de hecho... Que ya lo hacía con el Golden Demon y ya había muchos trabajos que tenía. Y de hecho, Lucas está perdiendo el tiempo en no irse a Pixar, así te lo digo. Esto es lo de siempre. Lucas... ¿Y Palacios? ¿Y Palacios? ¿O aquí en Palacios? O sea, es evidente... El gran artesano de... Yo me siento... A ver, es muy osado igual decir esto, pero en cierto modo me sentiría como más identificado con él. Yo como pintor y él como escultor, porque él, o sea, le pongas lo que le pongas, te lo va a clavar. Te lo va a resolver. A nivel volumétrico. Si le das un caballo, lo sacas. Si es un minotauro, lo va a hacer. Tiene que ser un ángel, Hulk o lo que sea. Totalmente. Lo va a clavar todo. Y además... Y ojo, el único que se adapta a estilos. Porque esto es un adaptante. Exacto. Porque Raúl seguramente sea el mejor del mundo, el más genial de todos y para toda nuestra generación es Jesucristo. Pero no se adapta a estilos. Siempre te hace una torre. Lucas Pina no lo pides. Es más fiel a su estilo. No, pero a lo mejor porque es más artístico, porque es más del alma, ¿no? En lo que le sale, él vomita su esencia y su esencia está impregnada siempre. Joaquín como artesano yo creo que es mucho más versátil. Joaquín te hace un Marvel, te hace un Black Sailor, te hace un... Es más versátil. Señor de los anillos, te hace un lo que sea. A mí me parece que a nivel profesional, de la persona que dirías, sé que no me va a fallar y que siempre me va a dar una media tal, sin duda sería Joaquín. Esto es interesante porque yo creo que a toda la gente que le pregunte, o al final somos un título muy pequeño, nos conocemos todos, los nombres van a salir muy... O sea, las referencias, este tipo de referencias es muy fácil que salgan las mismas o similares, ¿no? Incluso el tipo de análisis que hace cada persona. Pero consideras, y esto te lo digo desde el punto de vista de que tú eres un pintor de box art, de manual, ¿vale? O sea, el que resuelve una pieza, sea la que sea. Mira, ¿pero consideras que hay algún tipo de pieza, de estilo o de escultor que te beneficia y otro que te perjudica por tu estilo? ¿O por tu técnica? ¿O por tu manera de afrontar la pieza? ¿O crees que te puedes adaptar a todo? No suena mal decirlo, pero creo que sí. ¿Por qué suena mal? Porque creo que si no, no podría hacer mi trabajo. Y creo que me han formado y que yo me he formado en su día con José Palomares y también contigo. Yo aprendí a entender un volumen y a entender a resolver cualquier tipo de pieza, porque eso es lo que hace un pintor de box art. Es resolver. Resolver. Es la palabra. Sí. La pintura de figuras ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. ¿Crees que ha habido...? Esto son... Esto quiero decirlo porque es interesante. Esto son preguntas que no he hecho yo, son preguntas de David Basilis, que es el que nos está ayudando con todo esto, mi amigo y mi socio. Y él ha diseñado estas preguntas, que las estoy no leyendo por primera vez, pero casi porque las leí muy por encima y me parece, de hecho, bastante interesante. La pintura de figuras ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. ¿Crees que ha habido pintores que hayan influenciado este cambio? ¿Quiénes? ¿Y piezas? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Si ha habido piezas? Si ha habido artistas, ¿quiénes son? Y si ha habido piezas, ¿qué piezas son? Yo te pongo un ejemplo. Para mí... Y además quiero que seas justo con tu generación, o sea, con lo que tú has vivido. Porque yo he vivido la época de Raúl La Torre con el Highlander, que era cuando yo empezaba. Pero tú en esa época eres muy joven. Yo diría, por ejemplo, Raúl La Torre, Highlander. O diría, pues no sé, me costaría. O Jacques-Alexandre Giloa, su espada de Francia, por ejemplo. ¿Puedo hablar desde mi perspectiva? No, no, tienes que hablar desde tu perspectiva. Vale, para mí las referencias, lo que me ha marcado a mí, de primeras, fue por el estilo barroco, digamos, todo lo que transmitía tanto Rubén en su momento, como Albert, como Iago, especialmente figuras como la de la espada que ganó Iago o el orco de Albert, que era un tipo de pieza y de propuesta atada al estilo de Games Workshop, que a mí siempre me sirvió también como referencia, como inspiración a lo que yo quería hacer. En cuanto a propuesta, digamos, también Alan sobre todo, en cuanto a técnica y tipo de pintura, Alan fue de mis mayores referentes en Francia, especialmente, me acuerdo, estaba siempre en su página web, me encantaba ver sus nuevos trabajos, tenía tutoriales y analizaba, los ponía, estaban muy bien los tutoriales por aquel momento porque no había muchos en internet. Yo tenía una, Alan Ceart, me acuerdo, yo era un visitante, pero asiduo de Alan Carrasco, para mí fue una grandísima referencia. Y a nivel narrativo me gustaba muchísimo también, me siguió gustando Luis Pradal, además fue de las primeras personas con las que contacté cuando entré en este mundillo, cuando no conocí a nadie, en 2003. Luego, años después, evidentemente contigo me acuerdo muy bien de Logrete, de lo que supuso a nivel de cosas más realistas traídas del histórico que no se veían en fantasía, creo que es por tu etapa que habías pasado en Andrea, puede ser, y que incorporaba elementos que eran muy raros verlos en un Golden Demon. Me acuerdo el Logrete con un estilo que no era pintura mucho más mate, porque igual ya no trabajaba solo con... Eso es curioso, porque la gente que me sigue ahora no... No, no, es curioso, pero yo en aquella época, o sea, hostia, que acabado más mate, y era una imagen que tenía en la cabeza de la pintura super mate y más realista, este acabado terroso, porque yo venía de Citadel y todo me quedaba súper brillante. Y de repente, ostras, cuando me acuerdo de una pieza que ahora mismo tú dirías, hostia, que el pollo este que pintaste, yo en aquella época, a mí esta pieza en su momento, y de hecho intenté modelar una en casa con Sculpey, que si la había alguna la debo tener por ahí. Oye, en aquella época ni siquiera nos conocíamos, además. Luego, mucho más adelante, para mí supuso también, o sea, me gustaba mucho una época de Jeremy Bonamant, especialmente el elefante que hizo, que ganó la espada en Francia, que me encantó, porque además... El elefante con el que Jeremy se dio una vuelta a África durante dos años o un año. No, no, pero... Esa es para hablar en otro momento también. Esa pieza, y además Jeremy creo que ha sido una de las personas que más ha influenciado para mí Jeremy es el que ha creado la comunidad de fantasía, te diría, en Europa seguro, y de los principales del mundo, sin duda alguna. Y a mí también me marcó mucho en su momento, además tenía trabajos de pintura, francamente muy buenos a nivel, tanto a nivel técnico como a nivel de color, y además creo que es esto, que a nivel energético, lo que ha supuesto como persona y también como personaje público, fundamental en el mundo de la figura. Más adelante, evidentemente con José Palomares, que ha sido, digamos, uno de mis principales maestros, y creo que trabajos como la AGEA, o los lobos, o los trabajos que tiene en fantasía, todos box art, eres el primer gran profesional y mi referente como profesional, y luego evidentemente todo el trabajo que tenéis conjuntamente en Night Models, que son un seguido de box art, casi a cual mejor en una lucha constante, ¿no? Con tu duelo de Anakin con Obi-Wan, el Ghost Rider, los trabajos, por ejemplo, como el Red School, donde, por ejemplo, eso sí que me acuerdo, ¿no? Una referencia para luego yo, cómo trabajaba los negros, los cueros, me acuerdo que tenías un tutorial de cómo estaba dibujada los reflejos, las sombras, las luces, cómo entonabas, y cómo cosas tan sencillas como plantearte pintar un negro usando rojos, azules, jugando con contrastes de temperatura, cosas que ni siquiera me había podido plantear, y que luego, para pintura especialmente de box art, en un 28 eran súper efectivas. Y, no, no, ahí es donde creo que también aprendí muchísimo. Y una persona que me ha marcado mucho, puedo decir, Rubén Martínez, como compañero, y Sergio también, como compañeros en Big Child, de los que he aprendido muchísimo, y con los que también, pues, he pintado muchas, muchas horas, y siguen siendo, evidentemente, referentes, y los que ya he mencionado antes, Kirill, desde siempre, paralelo a todo. Y hay trabajos, ¿puedo mencionar algún trabajo concreto también que me gustaron? Sí, por favor. Uno de los trabajos que a mí me marcó mucho, el de, el lobo espacial de David Rodríguez, en Francia, entonces, el Ulrich, digamos, para mí es su mejor trabajo, y es una pieza que me enamoró muchísimo más. Ese Golden Demon estaba allí, y yo creo que era una de las piezas que luchaba, creo que tú las jueces en aquel, bueno, sí, lo eras, porque recibí el primer Golden Demon de tu mano, y me acuerdo que esa pieza me marcó mucho, igual que la Diablilla. 2007. 2007, sí, efectivamente. Sí, sí. Y nada, y en histórico, bueno, claro, cuando una vez los descubrí, a nivel narrativo, Marijn Van Gilles, que es, para mí, el otro gran exponente de la pintura, y no hay que olvidar la parte del histórico, es, para mí, el mejor artista a nivel narrativo y técnico, es que todo el trabajo que tiene es espectacular. Para mí tiene un, para mí... Como modelista, es brillante. Su vínculo con la fantasía, o sea, como su mirror, siendo muy diferentes, no tiene nada que ver el estilo, tal, pero la manera de conceptualizar es un poco Roman Lappac. Las piezas, no hablo de las piezas rápidas, que son muy interesantes a nivel conceptual, sino las piezas... El escultor es el carpintero, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la pieza. Maestro. El maestro. Para mí es su mejor pieza. Eso es muy Marijn Van Gilles. Y para mí fue un antes y un después también en su trabajo, digamos, el de Roman, lo que hizo, digamos, como propuesta y como exploración para un mundo en el que estábamos acostumbrados a pintar solo muñecos, ¿no? Y querer narrar, crear una historia, un personaje, él, yo, siempre que miras sus trabajos, ¿no?, en las galerías, él acompaña con un pequeño texto, hay una explicación, una historia que ha creado, ¿no? Creo que es esa narrativa que él añade y que creo que también, aparte de que tiene una base en su parte emocional, que es el artista que lleva dentro, y esto creo que es muy especial, también dota la pieza de algo más que un 3D coloreado, sino algo que pretende transmitir y contarte algo. Y no quedarte simplemente en la superficie. Y sobre todo yo creo que es entendible por cualquier persona, que eso creo que es una cosa muy importante, que sobre todo en el arte contemporáneo se ha perdido, que es el que el mensaje puede ser complejo, pero si es entendible es más fácil regalarle el disfrute al público, ¿vale? Yo puedo ver El Padrino y El Padrino me alucina como película y es fácilmente entendible lo que sucede, por lo menos a nivel argumental, pero luego si tú quieres bucear en todas las interpretaciones, segundas lecturas, tal, siempre como por ejemplo en las clases, porque me parece muy bueno, tiene muchos niveles de profundidad. Y yo creo que las mejores piezas de cualquier arte, y ahora hablaremos de esto, son siempre las que tienen una lectura inicial asequible, no digo fácil, pero asequible, que de primer vistazo puedas sentir algo, aunque no sea incluso lo que él aprende, pero algo, o sea, que diga, hay una, hay un, o sea, no hay una ruptura en el canal, no sé si me explico, la comunicación está hecha, y que luego puedas degustar varias veces, leerlas desde varios puntos de vista, porque anda que no habrá pasado, y te habría pasado a ti seguramente, que hoy en día con las redes sociales, con tanta gente que pinta, con tanta gente que ha aprendido, que está bien, que no pasa nada, pero que ha aprendido de los fallos de otros, y de los aciertos de otros, ves un montón de minis que están súper bien pintadas, pero que no pasan de, ah, muy bonita, clic, muy bonita, clic, muy bonita, entonces, no hay degustación, ¿sabes? Y creo que las piezas importantes, las referenciales, las que pasan a, las que te acuerdas de ellas dos años más tarde, son aquellas de las que hablas, las que vuelves a ver, las que amplías, las que analizas, las que, ¿no? Sí, lo que pasa es que también pienso, es verdad, lo que pasa es que también pienso que estamos en una época en que estamos muy sobresaturados de información, hay mucha, hay mucha información, muchas impresiones visuales, estamos sometidos a un bombardeo de, que creo que es bueno, porque es lo que da a entender que esto funciona y que se ha expandido, que ha crecido, que hay más interés, y yo creo, sinceramente, que cada vez hay más interés, y no, no, no podría haber tanta gente dedicándose a ello, y, además, el nivel no hubiera crecido. Bueno, y no podríamos estar en esta mansión que nos hemos comprado a Tocateja, de pintura de box art. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que decimos... Te las tiro para rematar. Tus tres figuras favoritas de todos los tiempos. Te dan pasta para tres figuras, las que tú quieras. ¿Uy, va? Tres. Ya, así. No quiero el porqué. Tres figuras. Tendría que pensármelo, ¿eh? Vale, te la dejo votando. Ah, sí, incluso, puedes poner un stop y te digo... ¿Cómo un stop? Plan... Grabar... No, no. Paramos aquí y seguimos luego. No, no, vale, la dejamos para luego.